¡Miaaaaaaah! 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 ¿Qué vamos las Coyote? Bienvenidos nuevamente a un video nuevo de los Coyotes y de la Peña amigos En este episodio vamos a... les traemos el primer capítulo del primer video de... les vamos a ofrecer aquí en el Capulín un tour gastronómico y mercantil de todo lo que hay aquí en el rancho ¿Cómo ves Coyote? Tienda chila chingada dijera mi abuelo entonces un saludo para toda la raza de todos lados donde todos están viendo, buenas noches, buenas tardes principalmente vamos a pasar aquí con Santos Díaz con Santos este en su forrajera, bueno porque no le pone este el nombre no se le pone se lo vamos a venir a patrocinar de parte de los proyectos se van a poner a hacer gratis aquí orale entonces como aquí en esta tienda esta bien porque encuentras todo tipo de cosas que necesites tanto como para la milpa como para los animales como alimentos, como maíz chal como en la milpa los que son los abonos el abono para maíz el veneno para fumigar el chamandoque también para los pollos para las gallinas para pollo de de pelea tienen peladas y también mira la borrajera de Santos Díaz aquí en el Capulín para todos los para la milpa como le ha gustado mucho a la gente irse a ahorcar para la peina no pues si las vales y que me patrocine un rollo de estas para que vaya y corte ese pedacito porque ya han ido a la gente para ahorcarse a la peña no bueno y también mira también te vende suadero para ti para los burros para unos tacos de suadero si quieres hacer una de estas una crianza de pescado también te vende plástico todo lo que quieras por metro como si aquí están los mercantes no necesitas para el caballo el mozal y aquí también tiene todos los productos de la cultura eso que es como para insecticidas y todo eso para el pasto o para la maleza todo todo para toda la raza que quiera un producto bueno y un producto de calidad aquí con la corrajera XANTES 10 y vende ay mi cuchilla coyote y no me ibas a comprar que perdimos en la sierra o sea no me acordaba o no me acordaba ese mi amigo mira también mira la bomba para fumigar la bomba y alimentos para puerco para puerco para puyos para el ruido para las chivas no les tiene nada vale eso no hay porque salvado cajas de gallos cajas de gallos huarachotes también ustedes están perrones no? si en la compra de un bolco de cemento te regalan un par de huaraches si esto es para la raza que es de rancho nosotros no verdad estos son para el celular mira estos te los da $20 pesos ahorita en promoción a $20 y estos mira estos son para los cacahuatitos no? para los que te lo recibo como este tipo mira también tiene para otra también es este también es este autosomón tiene para camioneta todo mira aceite mira para moto esta ya ando buscando por el otro lado y aquí tiene todo me amego y aquí de todo aquí también hay fertilizante y servicio a domicilio también por si se preguntaban si servicio a domicilio siempre hay si no juegas la camioneta te lo llevan en el lomo en la carretilla en la carretilla y también hay zamandoque para los que andan retrofiando por ahí y alambre ese alambre en otro lugar te lo ven en mi encargo y aquí está un poco más más económico y servicio a domicilio para que vean que no es cierto ahorita iba a dejarme encargo pero sabes que le compro la gente un montón le compro un pinche costal de maíz y se ve que ya le saco un pinche puño aquí por las gallinas mira echen el costal normal a lo mejor le compran por kilos no la sal de calidad para tabaca normal y por pinche vaca resierta y tabaca de esas de la sierra que no se dejan agarrar estas se las tiran y estas se le llevan el pico lo más alto que puedan no no para los pollos donde esta ubicado aquí a ver la forrajera en la mera entrada del rancho para que la gente pase aquí entrando el capulín pasando el arco 200 metros estamos aquí en la calle de la entrada del capulín porque hay la raza coyote aquí a la lente a la forrajera por que hay la raza a la forrajera de santos 10 por la pinche calidad por la calidad cini por lo barato y a esta paca de alfafaro no la vas a encontrar en otro lado A los 50 pesos ¿pr? 5 ya después vienen y le das a los 40 jajajajajajajaja y también, esta pan en fálfaro y también cuenta con bacas de alfafaro y a力 eso te metes para acá ya voy Las pacas de alfalfa y el zacate. A ver cual es cual, yo casi las veo iguales. No mira, es que es zacate. No tienes alfalfa revuelta, es por zacate. Y la alfalfa. Pura chulada, mira. ¿Cómo huele? En la compra de unas pacas de alfalfa, unas 5 de pacas de alfalfa te regalen costaligo de la que sobró ahí tirada. Así es gente, aquí seguimos en la segunda estación. Miren, aquí como pueden ver. Aquí le entra el capulín. Ahí está como un cuento de hadas, ¿verdad? Arriba el ese. Miren, aquí está el campo. Y ahí está la cancha, mis amigos. Está muy abandonada, pero... No hay todos. A ver Coyote, ¿dónde nos encontramos? Aquí nos encontramos en la llegada del capulín, en la casa de Gidal. Como puedes ver ahí Coyote, tenemos unos secures que todo el tiempo están teniendo la casa de Gidal. Miren, miren amigos, esta es la casa de Gidal. Ah, algo abandonada, pero... Ya llegó el memo. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Aquí tienen un desastre, ¿no Coyote? Aquí tenemos el guardanao, principal de la entrada, principal del capulín. Estamos muy lleno de agua. Lo primero que tienes que hacer, Coyote, aquí la raza, que siempre la costumbre que hacen es pasar a echarse una coca con refrescaría a la Troya. En la troya encuentras todo tipo de cosas que necesites, ahí te lo venden. Aunque es la tienda pequeñas, pero es mejor que la Oxxo. Todavía, eh. Se da un tiro con la Oxxo, pero aquí en el capulín le hicimos la troya. Y es la tiendita la mejor, la de El Mota. Ahí tiene el nombre. Sí, por eso. A ver, vamos. Vamos a ver con la flor de El Mota. Y andas en fría Coyote. Y tú también, ¿no? no mucho, que es lo que te digo, para notar la presión muy alta solamente vente a tomarte un regreso aquí en la troya, en la troya puedes encontrar las escasez de cocas, no cualquier cosa, un trago me voy a llevar, a ver la boca, te quieres una coca de estas te la voy a pagar, me vas a costear, las primeras veces en la vida, me costan a 5 pesos, aquí todo es bien barato a ver, invítate una o no, pues abre la mina coca para el Coyote, que hay una pieza de pan, si vienes aquí Coyote, las trabajadoras te atienden de la mejor manera en la troya, así, aquí le pueden llamar como las dos esquinas, las dos esquinas en la troya si porque aquí, esto ya están eran? este amigo Coyote, este amigo que hay aquí en la tienda, es bien pinche huevón, pero Dios, Dios es muy grande, Dios lo ha ayudado, Dios lo ha ayudado para que no trabaje en la tienda, y le va bien, de calidad, no te creas no te creas no está, 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 dale un panty, no te traes dinero, puedes pedir el fio aquí también, también, y aquí puedes pedir el fio a domicilio también, una recarga a domicilio, pero te llevan, a ver, no te viene por ella, así se lo voy a tomar, ahí está, muy de salud, bueno Coyote, ya entramos aquí en las bodegas de Troya Store, de refresquería Troya, ya regresamos aquí, lo que tiene todo aquí, el propietario de la troya, tiene su bodega de buena calidad, de aquí lo pasa a lo que es allá, la vendimia, si, refresquería Troya, aquí estamos ya dentro, y si es refresquería, porque hay bien harto refresco, y ya gracias a, a nuestro amigo Javier, que nos dejó entrar, ¿cómo ves? ¿cómo está Javier? que ole, buenas tardes, buenas tardes, noches, órale, estoy, andamos viendo aquí, pues que nos le digas a la gente, aquí del rancho, la que anda para el norte, que ya no se acuerdan, como está aquí en el rancho, de tu tienda, que, por qué se llama Troya, la Troya, es que la, la Troya tenía su historia, ya tiene, este, fue como en el 2005, cuando yo inicié con, con mi tienda, ajá, y como en ese tiempo de, entre 2004 y 2005, este, había una película, bueno, esto ya está, que se llama Troya, ¿no se te acuerdas de la película de Troya, de Aquiles, todo eso, eh, y esa película, pues me gustó un chingo, da cuenta que la vimos, y nos gustó a los perros, y dijimos, es que, teníamos varios nombres, al principio, se iba a llamar como, Abarrotes Stop, ajá, pero esa, como que dijimos, no, está muy, como una gringada, ¿verdad? no quisimos, dijimos, no, hay que poner, este, Troya, se le quedó de refrescaría a Troya, por unos, por, por, por la película, y por eso, ¿verdad? ajá, ajá, porque si nos gustó, y, y así fue como, 2005, por acá, estábamos iniciando como Troya, ya, ya, este, Taperrón, el nombre, Mota, Taperrón, el nombre sí me gusta, a mí, ya, 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 pero, ¿tú, no era el señor que lo iba a investigar, Coyote? no, discúlpame, tú, no más, tú, y, este, le doy una mordida, ¿qué? no, este, o con una copada, no, es que es el micrófono, no más, así, porque, él refrescaría a la Troya, y aquí estamos, este, investigando, aquí, al, al, no, no, nomás, no te le voy a decir, Mota, lo tiene muy grande, mejor, guárdelo, y, no, es que le estoy enseñando la calidad de, 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 de fruta que tiene, mejor medíselo, amigo, mejor medíselo en la bolsa, jajajaja, ya, ya, bueno, y siguiendo aquí con la plática, ¿dónde está ubicada la tienda de Troya? La Troya se encuentra ubicada aquí en la, en la calle principal, que esta es la, la Nicolás Bravo, ajá, y de este lado tiene, es la calle, calle, calle Azteca, y calle Mirazol, y ahí cerquita del guardadanao, de la entrada del rancho, ¿verdad? Cerquita del guardadanao, cerquita de la calle que daba un rango por ahí, si vienes de fuera de Rivera, pues, alcanza a ver el, el arco de, que dice, feliz viaje, ahí, abajo está la Troya, Troya Store, en la página estamos como Troya Store, ¿o tienes página? página de, de Facebook, de Troya Store, o ya saben, amigos, para que lo busquen, ahí en la Troya Store tratamos de, a veces de, de dar unos tips o algo así, ¿verdad? yo, yo como comprador de la Troya, tú, coño, te, te voy a decir la calidad que hay en la Troya, en la Troya, tú puedes llegar y pedir y te dar las cosas de buena calidad, ¿sabes por qué? porque en otro lado vas y te hacen un mayugadero, pero donde tú puedes encontrar, ya, no, honestamente, tú, tu mota, pues, encontramos un aguacate, pero mira, te lo comes, pero un, 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 un aguacate de calidad, un tomate de calidad, siempre aquí, no hay, no hay, no hay, no hay tienda que le gane a que a la Troya, honestamente, no es porque te dicen, porque te quita el mota, porque te quita el propietario, sino que es una, una, una calidad en el despacho, en lo que es, lo que te dan toda la atención, ¿si entiendes? ¿Hace que te estoy deliciado? No mucho, porque ya se me acabó el dinero, ese, ese, ese secreto lo tenemos ya de, ya desde el tiempo bueno que se crea toda cuenta que simplemente tratamos de tener lo que es verduras frescas y en prueba que te das cuenta tú mota que tienen en cualquier lado donde llevas todas las verduras tomás están así mayugados manoseados y aquí no aquí todo mal así está así bien bonito pero eso sí mi amigo se lo dejan callo en caro no te creas no todo su precio normal precio regular pero sí yo lo quedo con por ejemplo tengo el aguacate que hacen maduro unos dos o tres kilos yo ya no lo vendo eso ya lo aparto en unas cajas y el plátano igual y eso lo que hago yo se lo regalo a la gente la gente viene conmigo nunca agarró ni un pedazo de aguacate la gente viene y sabes que dame unos dos aguacates y le regalo los dos le vamos a ver al cliente sabes que le puedo regalar unos aguacates en los que están sin ofender la gente dice no pues sabes que si y ya de esa forma como te digo coño te digo es que no quieras nada güey lo que es verduras lo que es fruta lo que es comida eso no se desperdicia como te digo coyote dios ha bendecido a este hombre pero como te digo desde un principio desde que yo lo conozco nunca trabajó al amigo de dios que nunca ha trabajado y a ver como dios es bien grande mira y a dónde va dónde va en el que te voy a decir que trabaja con la mente oye goku casi callo sama porque en este trabajo se ve como bien sencillo oye cuenta la gente dice ah pues la tiendilla pero atrás de la tiendita aquí ven el tour por atrás de éste tienes que estar con los con los que los vendedores y de los proveedores proveedores y ya después de eso ya pues ahí enfrente es una cosa acá atrás yo prácticamente aquí me estoy parece que parte del día y oye coyote hombre este como ves y aquí el nuestro amigo nos invita a dar un tour allá por la tienda claro no es que viera pues yo tengo una herramienta para que viendas o que si como quiera ahí está disponible a la tienda a ver 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 que tal gente tiene chalizos del buen era es el perrín chalizos abrazó no es que ha escocido no más y las esas que se vayan para allá también aquí tenemos a la secretaria Pasele, pasele, todo lo que es el abarrote, las botanas, ahí estamos con las mancos. Hay unos malmatos de pruebas. No, 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 no. A ver, en tu despacho, a ver qué te sientes. Aquí se le grita a la gente. Fácil, no, no. No te gavé. ¡Todo solito llega! No te suene tener imán. Es que tiene canela de calidad, mira. Mira, Coyote. Una botella de... ¿Canela de calidad o es tabaco? Son de chamiso. Si te da calor o algo coyote, aquí también tienen clóset para guardar la ropa y las colgadas. Aquí tenemos el pan, el pan que hay en chico de antier. Las donas, las bolotas. La dificulta a comprar un hueco para despecharse. Pásenle, pásenle, bienvenidos a Troya Store. ¿Qué le damos al... ¿Cómo está? ¿Qué le damos a comprar? ¿Qué ocurrimos? Ya fue todo este el video aquí con nuestro amigo Javier. Hola, ser Monta. Aquí estamos en la pesquería Troya. Cuando quieran visitarnos aquí todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche. Algo de bueno que me loco yo sí. Muchas gracias, Monta, por presentarnos aquí. También, también, deja de decirles que también contamos con pagos de tarjeta y retiros de efectivo. ¡Qué obolás! Si tú vienes y traes una tarjeta y no traes lana, paga tu tarjeta. ¡Ah! Y no hay problema. Bueno, para cuando cobre el cheque de YouTube. ¡Ándale! Ya está. ¡Vámonos ya, coyote! ¡Uy, este güey está robando! ¡No, no! 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 ¡Gracias, Monta, nos vemos! ¡Nos vemos, está bien! ¿Qué tal, Raza? Estamos en el tercer establecimiento comerciantil. ¿Así dijiste, no, Yankee? Comercial. Comercial. En... Abarrotes. Abarrotes Álvarez, aquí con los primos. ¿Qué es lo que te digo también aquí, coyote, que importa la calidad? ¿Sabes por qué? Mira. Allá. En otras tiendas. Hay suficiente material. Aquí por la calidad. Sobra muy poco. No sé si sea de antier. Si no sé si sea de antier. Y también puedes encontrar variedad de cosas. Mucho, muy. Que tú necesitas como en la cocina. Oye, coyote, ¿pero aquí tienes tú? ¿No ves un rachín aquí en la tienda? ¿Eh? No está el tello. No, no está el breje. Pero aquí en la casa y la tienda se atiende solita. ¿Ese se va a dormir atrás? Es de nuestro servicio. Se va a dormir allá atrás un rato y luego ya cuando viene toda la caja llena de dinero. No, por el mismo. Aira, esto es muy importante que siempre andamos buscando allá, Aira. Y no hay que encontrar carbón. Puro mesquite, puro del norte. También está tan bueno este, puro desobjetito. Y Aira. Para deschavos y para cualquier tipo de evento. Mucha helada. Y el 3 de julio va a ser en cumpleaños. Ojalá me lo den más barato. Estar medio diablo. Si es tu cumpleaños en la compra de una paquete de este, pues ya te regalan otro. Si es tu cumpleaños, si no, tienes que mandar a la cumpleañera. Tienes que presentar el acta de nacimiento. Todo. Mira aquí tienen papaleta, puyote. Y palucelotes, y ya van buscando palucelotes haciendo de la esquete. Uy, tanto. Andaron unos muy malas, peladaras. Todo. Esto ahí tiene aquí. Solamente para llevar. Y lo que no tiene ningún establecimiento, cuídate como el que te digo, como este, que apenas acaba de empezar y ya va bien arriba. Lo que son sus sanitarios. ¿O si te la da así? Lo que son sanitarios es totalmente limpio. Pero si está ahí, entonces no va a estar el teyo ahí oye. Amigo, oiga. Estos, estos no crees que ellos te van a cobrar. Y tampoco van a, van a, vas a echarle una moneda. ¿De todo? No, esos te lo cobran allá cuando pagas. ¿Tú qué vas a comprar? Solito se cobra allá. Bueno, mira, aquí es el tercer establecimiento que visitamos aquí en Al Capulín. Amigos, porque cuando vengan por aquí pasen a hacer sus compras de ahí. Cualquier cosa, un poquito, un poquito. Y aquí tienen, mira, este. Venga, 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 don Martín. Chorizo de Calera, pues, de Palacenquilada. Un puro chorizo aquí de la región. Mira. ¿Te acuerdas cuando te acuerdas cuando nos comíamos un poque con un pan esótico? A ver. Venga, aquí están los legendarios poques. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda en el norte? El poque era. No, está sin poque. Yo se me echaba uno de uva con uno poque. Yo también, que el que cayera. ¡Que cayera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, la Chimex para, 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 para asar. En caso de que andas buscando, no compres allá. Aquí te lo demanden. La mejor calidad, totalmente fresco. Y la Chimex no vayas a otro lugar más que aquí con. Este abarrote es el abarrote. Este es nuestro amigo, el teyo. Nuestro primo, no, el este. No, 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 el abarrote. El primo, el este. El brelle. El arito. Oh, sí. El arito, el cristian. Con el tebrelle. Mira también para los michelales. Ahí viene. Todo ahí. Y también, pudiste encontrarme aquí en la tienda también. Estos yo, estos yo, los empecé a hacer así. Y ahora, este, me hice parte del bimbo. ¿Por qué? Porque me eligieron como es, pues, un nito. Me eligieron como una chulada, un negrito. O, entonces, eres, ahí compras, ahí te pagan. Ahí te pagan. Ahí me pagan. Muy bien. Pues, bueno, vamos a seguir entonces. Por esta gente, vamos a seguir. Y en el caso de un, de un, de un, de un plato, ¿no? Como una cocota y un frío. También de calidad, ¿no? Si era para churras, no se iba a agarrar la cierta. ¿Para los burrines, güey? ¿Eh? ¿Para los burrines? No, ni te gustan, no te gustan. Bueno. Entonces, y todas las especies aquí también tienen. Todo se encuentra aquí para las borrachoras. ¿O no? Y aquí también te dejan jalar las cosas. Por si piensas que aquí no sirven. Si sirven. Mira otra cosa que viene. Manteca de puerco. ¿Y esto es de la, de la, de la, de los chicharrones? Pura, pura, natural. Nada de que, de que, ¿qué? Nada que de las güeras. Y también era, pues, que en el evento, por si le estás con la fiesta o algo, aquí te sorten de volada en hielo. Y también, ese también es entrega a domicilio de este, de este, de este barro. Por la mañana, pues, por la mañana, pues, por la mañana, pues, calientitas, calientitas. Para todo tipo de evento aquí, si no vienes, las encargas y luego te las llevan a la hora de la, de la vista. A mí me hacen, diarias de esas. No lo, no lo creo, ni a mí. No, no lo creo. ¿Cómo que? ¿Lo viste? Bueno, ¿estamos ubicados aquí en la calle principal? ¿En la calle principal? ¿Qué? ¿Los Ángeles? ¿No? ¿Qué es? No. ¿Calle Nicolás Bravo? Nicolás Bravo. Luego, 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 la entrada del antito de la Troya. Luego, luego, la entrada, en la entrada del antito de la Troya. Si quieres pasar aquí. Hola. ¿Estás ahí? Si, aquí estoy en la nevería de esta perra. Aquí también. Oralé, estamos aquí en el cuarto lugar que estamos visitando el día de hoy. ¿Aquí en la nevería? Como más dice, nevería, este, buen apetite. Oralé. Es aquí mismo, casi al lado de la tienda que nos estamos dando, ¿sabes? ¿Ahora te hablas? Sí, aquí, Coyote, para que te vengas todo a comer la neta aquí de calibrado. No, hay un poco más carácter. ¿Cómo que era, Coyote? ¿Aquí? Coyote, vamos a dar un cuarto, porque voy a apetar las escuelas, a ver. ¡De grabar! ¡De grabar! ¡Muy bien! Oralé, Coyote, aquí son nieves y cefaletas, nieves y cefaletas, pero yo ya vine a probarlos también sabrosos. Mira, y aquí te ofrecen lo que son las nieves, aquí es para la nieve, esto es para que las nieves, depende si lo quieres de diferente, de diferentes amores. O surtidos, ¿verdad? Y aquí están los conos, no crees que es cualquier cono, esto es cono de calidad. Pero hay muchos sabores. ¿Ves? Hay muchos sabores. ¿Cómo? Aquí, aquí, bueno, deje la nieve. Y eso, eso. Y aquí, Coyote, mira. ¿Qué me gusta? Mira. Mira, amigos, ¿cómo ven? Están sabrosas, a ver, aquellas que son como con leche y con leche. Porque también le echan pepinillo de la luneta, Coyote, tío. ¿De cuál le vas a costear, o qué? La que quieras, agarra con quien quieras. Y también te preparan un chicharrán. Vamos a ir a preparar una muchacha, ¿verdad? Están haciendo otras bebidas, otras. Lo que son crepas, waffles, cueros, crepes, churros, nachos, bananas. Y estos te los hacen con todo, ¿verdad? ¿Con todo? Con todo. Ahí también está abajo. Y en caso de que te haces una emergencia de hambre, también, mira. Marochota pelada. ¿Y eso para qué es? ¿Para café? Es la noche. No me importa. No me importa. Este es el que está en el agua fría, ¿verdad? Es una pequeña fría, ¿verdad? ¿Para venirte a dar una refresca? También hay agua en servizo, ¿verdad? ¿Qué? Esta es la palacería y bebería y de alcojitos y todo. Y no hay pedido para mí. Pueden que gusten, que anden por aquí a Capulín, gente que ande de aquí que viene a Nojín, de El Tejón. Ya saben dónde. Buen apetite. Así se llama Buen apetite. Yo iba para allá, pero como que huele a bonito para acá, mira. ¿Qué me encontré, Coyote? Enchiladas, aquí con Doña Chuy. Ya llegamos aquí al gastronómico. Mira, para la raza que está queriendo por ahí unas enchiladas de acá, de Capulín, mira. No hay, no hay, no hay. Aquí van a encontrar a Doña Chuy en la pasada de la cantina del Antito. En el tractor van a encontrar para acabar con todo esto. Después no voy a contestar con él. No vamos muy lejos aquí en donde está el tractor. Aquí van a encontrar a Doña Chuy enchiladas de buena calidad. Ya saben que me va a hacer unas dos, digo, me va a regalar unas dos cenas. ¿Cuántas? ¿Sí, con Doña Chuy? A ver, falta. Para la gente que guste, siempre van a encontrar a Doña Chuy aquí en este establecimiento. Para el que quiera disfrutar de unas buenas enchiladas, no hay como Doña Chuy de la Peña. Porque es de la Peña, Doña Chuy. Sí. A veces no me la sabía. Sí. No, una chulada de enchiladas. Pero a ver, ¿cuántos vas a pedir para empezar? Pues ahorita le voy a decir que me haga una orden ahí, tirada ahí, pero yo a veces quiero hacer caliente para que salga. Oh, sí, pero... Mira, aquí hay su calcita ahí. Frijoles, frijoles, le echa frijoles, ¿verdad? Como mi Mayra. Y tapete. Frijoles. Y allá está un guapo. Ya hacen las tortillas a mano, ¿verdad, Doña? Uh-huh. Sí, están las manos. Esas sí no son compradas, Doña Chuy. No, no. No, porque yo ya ahí cuando está a la mano en Briega. Compradas, para comprar, mejor no vendan. Le digo. No, ya veo. Mira, coger, te voy a decir una cosa. Ajá. Está bien que Doña Chuy haga, pero que Doña Chuy haga, este, haga tortillas a mano. Sí, ¿por qué? Está bien, pero está más, ¿sabes por qué? Son las nueve de la mañana y yo durmido y está pinche en chinga y no me deja dormir. Ese es lo único malo, ¿eh? Lo único malo que tiene. ¿Cómo ves? Ahora te va a tirar una salida. Mira, viene mi amiguito, librado. ¿Qué, librado? ¿Ya vienen las enchiladas, librado? Ya vienen las enchiladas, vengale. ¿Librado? ¿Sabes que sí? No hay como estas enchiladas ahorita aquí. Sabrosas aquí, de alumbre. Ándale, alumbre. Sí, no hay como esta calidad. ¿Ahora en qué andas? A ver, Doña, ¿qué le echa primero a las enchiladas? ¿Qué le echa primero, Doña Chuy? Frijoles. Bien, frijolitos. ¿Cuántos van a tomar? Luego las papas. Frijoles no quiero yo. Ah, sí, entonces no son para ti. Ah, entonces déjenmelas a mí, Doña Chuy, yo me las... Sí, porque ya le eché a los frijoles. ¿Las papitas qué es, Doña Chuy? Luego las papitas. ¿Doña Chuy? Papas con chorizo. Además, ¿usted no le pone cebollos o copas, no va aquí? No, no, no lleva cebollos. Es lo único que lleva la enchiladita. Sí. Y el quesito. ¡Listo! Ah, el repollo, ¿no? Ay, a ver si le puedes, peladazo. ¿Sí le podrás? Vamos a poder, le vas a ver ahorita. ¿Puedes hacer un platito o ya he hecho? No, pues ya casi están estas enchiladitas ahorita para que las deguste el coyote mayor. A ver si le puede. Mira. ¿Cuántas enchiladas trae la cena? Cuatro. Uy, esa lleva más de cuatro. ¿Con ocho? Uy. Uy, pelado. ¿Te lo pongo, Rafael? Porque si te dicen, porque si no voy a explotar. No vas a querer, pelado. ¿Qué? Mira. De ahí me das. No sé, te voy a ver, te voy a enseñar la vuelta de la cámara, pelado. ¿Y usted, don? ¿Ya pidió? Sí, ya. ¿Cuántos pidió para llevar? ¿No le mando un saludo allá a este, a sus hijos? No, ya están aquí. Ojalá. Pues mándeselos aquí. Órale. Vas a mandarse todo. Sí, a él lo ven todos, toda la raza allá de Estados Unidos lo ve. Ah, pues sí tengo uno allá en Carolina. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver. Se llama Alfonso Hernández. Saludos allá en Norte Carolina. Uy, boli. Un saludo para allá, de parte de tu papá. Y aquí anda bien al puro tiro. De parte de Lebradito es un trabajador muy bueno que trabajó ahí en mi casa, pero una calidad de trabajo. ¿Ah, sí? Se me cayó, pero se recuperó. Cuídate cómo es. Quírenme que hay más trabajo. Sí. Mira, a ver. Y desde allá hasta Norte Carolina. ¿Ah, sí? Sí. Vamos, el nito ahí. De la peña al tractor. Órale. No, pues ya siguen ahora sí las suyas, don Iri. También las doradas, don Iri. Sí. También doraditas. Pero a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué? Ahorita nomás van a ser papas porque él no las quiere con los colores. ¿Qué puntuación le das? A ver. A ver, yo le voy a dar un 8. Vamos, canijo. Es que no vamos a ir por puntos, para arriba. ¿No te gustaron o qué? Vamos para aquí, para allá. ¿Eh? ¿No te gustaron o qué? A ver. Iri. No, no, no le gustaron, son bien. Se las cobra doble, doña. Se acabó la plática. Bueno. A ver, yo también voy a agarrar una coyotaza. ¿Qué es mi libro? Puta, no me dices, me dices. ¿Qué es mi libradito, tío? A ver. A ver, que amarre. A ver, yo, güey, no me quieres dar. Voy a agarrar. No, sí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que no vamos a agarrar con las amigas aquellas, ¿eh? Ay, puta, está bien buena. Ah, ¿sabes qué? Me le faltó, poquita falsa. A ver, sí, me di, güey. ¿Le pones y te la pones, linda? Sí. A ver, es curry. Oye, coyotera, ¿no viste bien rápido despachó al señor? No, de volada, te digo. Aquí lo que tiene es que casi es right through go. Sabe mejor que en la estufa. Dueña, como para la gente que quiera venir aquí, ¿dónde está ubicada? Aquí en el tractor. Aquí en el tractor, vea, aquí en la entrada del rancho. Y ven, aquí están aquí a un ladito del tractor. Para la gente que quiera venir a las enchiladas. Oye, coyote. ¿Eh? Pero de las puras enchiladas, doña Chuy, ya se hizo más rica. Tiene una casota de dos pisos. Allá en la peña. ¿Oh, sí? De puras enchiladas, por ahí hasta yo también quiero vender enchiladas. Órale. Pero no tienes el salsón pelabazo. No, no, ya valió eso, sí. Valió. Se me dice que eso anda haciendo aquí, ¿verdad, coyote? Queriendo copiar las recetas, pero... Coyote, ayote. Bueno. Mira. Rápido. Miren cómo ven. ¿Cómo ven, don Libra? ¿Están buenas o qué? Bien buenas, Axi. Super buenas. No, es que las hacen de puro maíz. Puro natural todo. La tortilla hecha mano. No son compradas de Río Verde. No son de harina. No son de maseca. No son de tortillas en... No son de tortillas en... ¿En qué, Miguel? Leña. Oye, ¿ves? Tortillas en leña. ¿Sabes cómo voy a hacer yo, coyote? Ah. Yo las voy a hacer diferentes para ganar en el choy. ¿Sabes cómo? ¿Eh? Voy a hacer las tortillas, pero aplaudiéndomelas. A ver si le damos y no le gano. ¿Gusta? Una buena, ahorita de más acá. Órale. Ah. Te van a dar otro sabor. Oye. Ah, qué sabor de nada, ¿verdad? Eso sí nos van a ocupar frijoles. Te van a ocupar de arena. No, no, pues sí. ¿Eso se trata de verdad que queden de arena? Sí, claro. Bueno, doña, muchas gracias que nos dejó aquí grabar y... Dale. Ojalá que venda bastantes. Ya voy a acabar. ¿Cómo ya va a acabar? Sí, ya no va a acabar. Bien ricas, también ricas y... Vamos a seguir para acá a ver qué más encontramos aquí con el coyote. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál pobreza con doña Chuy? No, le dije gracias, pero no ha pagado. A ver, págale para que se vea que paga. A ver, peladazo. No, con esto no voy a pagar hasta el martes. ¿Cómo? Otra vez. No, con esto no voy a pagar hasta el martes.